Chavales, hoy hablamos de Rockstar Thermo Tropical Fire, una vida energética que con solo consumirla estás quemando calorías, de ahí a que su nombre sea Thermo. No solo contamos con 300mg de cafeína, sino también con aminoácidos, con enzima Q10, vitaminas del grupo B como vitamina B3, B5, B6 y B12, con extracto de té verde, sin gluten y cero azúcar, cero calorías y sin colores artificiales, por solo 4€ en Japón Shop podemos disfrutar de esta pedazo de bebida energética que realmente no se podría considerar bebida energética porque no tiene taurina, por lo cual sería más tirando a pre-entreno, ¿vale? De lo mejorcito que podemos consumir, ¿vale? Para una vida saludable y pues una dieta obviamente saludable y con un ejercicio obviamente óptimo, ¿vale? Así que como ya digo, contamos con 300mg de cafeína y de normal solemos tener una bebida pues de 160, por lo cual es como prácticamente tomarte dos bebidas energéticas casi pues del tirón, por lo cual hay que tener bastante cuidado, ¿vale? Si sois personas obviamente propensas a la hipertensión o por problemas de corazón o niños, sensibilidad a cafeína, cualquier cosita de estas, pues obviamente está literalmente prohibido pues consumir esta bebida, ¿vale? O cualquier bebida obviamente que contenga pues dicha cafeína, ¿vale? Así que pues nada, vamos directamente a probarlo porque tiene muy buena pinta. Como ya he dicho, no contiene colores artificiales, por lo cual obviamente sabíamos que el color pues era transparente. En cuanto al olor, huele bastante bien a tropical, pero se nota que el tropical no es un tropical normal, ya que pues normalmente los tropicales pues suelen utilizar sabores un poquito artificiales, pero este se nota como más eso, más natural, ¿vale? Vamos a ver en cuanto al sabor. Vale, aprecio el sabor a alguna fruta que me suena de algo, pero exactamente no sé el qué. También se nota el té que pues que se aprecia en sabor, ¿vale? Y la verdad que está bastante bueno. Es decir también de que obviamente la cafeína es más natural ya que procede de la planta del té, por lo cual, como ya digo, es una de las mejores bebidas energéticas que podemos consumir. Así que chavales, como ya digo, por 4 euros en Japón Shop.